El Parque Centenario cumple 60 años de historia y hazañas de béisbol. El 27 de febrero es una fecha importante en la historia del estado de Tabasco, pero también es una fecha que todos los aficionados al rey de los deportes recuerdan por la fundación del citado inmueble, considerado hoy en día la Catedral del Béisbol Tabasqueño. El Coloso de la Ciudad Deportiva fue inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos y el gobernador Carlos Amadrazo Becerra el 27 de febrero de 1964. Ese glorioso día, el oriundo de Comalcalco, José Chamaco Leiva, hoy fallecido, fue el pitcher abridor en su partido inaugural que escenificaron los Tigres de México y el equipo sucursal de los felinos en Tabasco. La Casa de los Olmecas, estadio ubicado en los límites de las colonias Primero de Mayo y Atasta de Serra, fue sede también de los efímeros cardenales que llegaron a Tabasco en 1975 para luego volar a la frontera de Nuevo Laredo. Desde el año de 1977, el Parque Centenario ha sido sede ininterrumpida de la Liga Mexicana de Béisbol, primero con plataneros, ganaderos y los Olmecas a partir de 1990 hasta la fecha. El estadio albergó también la vieja Liga del Sureste y los mejores años de la Liga Tabasqueña, y además es de los pocos estadios del territorio mexicano que pueden presumir el haber albergado encuentros con equipos de grandes ligas. Rojos de Cincinnati pisaron el diamante tabasqueño en 1964, mientras que Padres de San Diego lo hizo en 1980. Totalmente renovado, el Parque Centenario del 27 de febrero luce un nuevo rostro que se ilumina como cada año en la víspera de una nueva temporada del Rey de los Deportes. Ataviado con una nueva estructura, el coloso de la colonia Tasta luce estático y en el mismo lugar de siempre. Su majestuosidad es innegable e imponente. La llegada de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Softball Femenil con las Olmecas le da sin duda alguna mayor lustre a su palmarés por el simple hecho de albergar por primera vez un evento que marca un hecho histórico a nivel nacional. ¡Cuántas anécdotas, historias, dramas y hazañas se han escrito durante tantos años en este inmueble deportivo que ha sido el recinto del béisbol en Tabasco, donde la afición ha disfrutado y seguirá disfrutando de las grandes emociones del Rey de los Deportes! ¡Feliz cumpleaños Parque Centenario! ¡Feliz cumpleaños Parque Centenario! ¡Feliz cumpleaños Parque Centenario!